Saludos familia, mi nombre es Dailo Batista y en este video les voy a mostrar algunas pruebas de desenfoque de movimiento. Este video que vemos ahora es un video en 4K en 10 bit, sin ningún filtro en la cámara, con la lente que tengo, la Sigma 18-35. Y esta es la imagen más oscura que puedo conseguir con la apertura A11, F11 y el ISO A400. Ahora aquí vemos un timelapse, la resolución como pueden ver es de 5184 x 3888, o sea que la imagen es mayor que una imagen 4K, por lo tanto se puede reencuadrar. Y aquí estoy grabando el timelapse, haciendo las fotos sin filtro a un ISO 400, F11 y la velocidad de obturación más lenta que puedo conseguir manteniendo una imagen equilibrada. Es de 1 partido 15 segundos. Como podemos ver en este video, no se produce un desenfoque de movimiento muy claro, da una sensación no fluida. Ahora vamos a poner el filtro, el filtro olla, un filtro variable, que se puede mover para conseguir una imagen más oscura o más clara, adaptándolo en la misma cámara. Como podemos ver, aquí se oscurece la imagen al darle vuelta al filtro y aquí se vuelve a aclarar. Aquí estoy de nuevo haciendo un timelapse, esta vez con el filtro y con el filtro a la mitad, no oscureciendo del todo, podemos conseguir una velocidad de obturación, Shutter Speed, de 1 partido por 5 segundos. Y aquí ya podemos ver un desenfoque de movimiento que da una sensación mucho más fluida al timelapse. Oscureciendo un poquito más el filtro, podemos conseguir una sensación incluso más fluida en la que ya no notamos los detalles del movimiento, sino que todo se convierte como en líneas difuminadas. En este caso, con una velocidad de obturación de 0,7 segundos. Y si oscurecemos más todavía el filtro, podemos conseguir una velocidad de obturación de 1,3 segundos a pleno día, consiguiendo una imagen muy fluida que da una sensación de velocidad muy grande. Aquí le quitamos el filtro a la cámara para ver la diferencia entre tenerla con filtro y sin filtro. Como pueden ver, al quitar el filtro se ve toda la imagen quemada, el cielo totalmente blanco. Y al volver a poner el filtro se ve mucho mejor. Aquí estamos de nuevo en el mismo lugar, en la rotunda de la ballena, pero esta vez grabando de noche. Al grabar de noche no es necesario poner el filtro para oscurecer la imagen. Aquí estoy haciendo una prueba con F a 1,2, esta vez con la apertura mayor que puedo hacer con la lente. Y con esa apertura tan grande puedo conseguir una velocidad de obturación de 1 partido por 13 segundos. Ya se ve un poquito fluido, pero no lo suficiente, sigue dando como saltitos la imagen. Sin embargo, si cerramos la apertura para conseguir una imagen muy fluida, en este caso con una velocidad de obturación de 2 segundos, vemos como queda todo mucho más atractivo. No necesitamos, con este caso en la noche, cerrar la apertura totalmente a F a 11, que es el máximo que da esta lente, sino con un F a 7,1, como se ve en la imagen, es suficiente. Gracias por ver este video y nos vemos en las siguientes pruebas. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Adua! 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 ¡Adua!